El Xbox One fue una consola que me acompañó durante mi pre-adultez y me sigue acompañando dándome muchas horas de diversión y mucho entretenimiento Ya no es como antes ya que ya está llegando el fin de esta consola, ya jugué la mayoría de los juegos que quería jugar Y es hora de rendirle un homenaje mostrándoles todos los juegos que tengo para esta consola Tengo 50 juegos y a lo largo de esta serie se los iré mostrando totalmente a detalle Hola a todos por los que no lo conocen yo soy Dan y estos son todos mis juegos de Xbox One parte 1 Pero antes de comenzar a mostrar los juegos los invito a que dejen su grandísimo like si no se suscrito al canal por favor suscríbanse Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, de verdad se los agradecería bastante Comencemos esta primera parte con 17 juegos porque si les muestro más el video duraría demasiado Ya que se los intentaré mostrar a detalle Vamos a comenzar con este, los voy a agarrar así random a ver como salen Este es el Destiny 2, de hecho ni siquiera lo he jugado, lo compré hace un tiempo, me costó 100 pesos Seguen muchos lugares, ya es gratis pero pues lo tienen en oferta El 1 me gustó pero este no me llama tanto, más que nada lo compré por eso porque me gustó mucho el 1 Y dije igual el 2 está bueno pero aún no me llama Lo estoy guardando por una ocasión especial y de hecho también cuando compré el 1 duré como un año en jugarlo El siguiente es el Dishonored 2, este también lo conseguí en oferta en un bodega horrera Estaba como en 150 pesos, yo no conocía nada de Dishonored y ahí mismo me puse a investigar, vi el trailer Se iba bastante interesante y sinceramente me gustó mucho el juego, yo elegí a la hija Es un personaje que me agradó bastante, se habla muy bien de este juego Creo que salió otro, un DLC que también está muy barato, no lo sé Pero pues estuvo bueno, viene como con este manualito que es muy raro que los juegos tengan manual Ahí tienen un código que creo que ya registré y el disco se ve muy fino El siguiente es uno que todos conocen y aman pero lamentablemente a mi me decepcionó mucho El Dragon Ball Cineverse 2, yo jugué el 1, me encantó el 1, dije el 2 va a estar más cool Pero pues lamentablemente no, literalmente es el mismo juego pero con menos partes De hecho se vuelve un poco aburrido, la historia se vuelve algo confusa Lo sentí más como una versión deluxe del 1 que como una secuela y pues es nada más tiene el disco y ahí está Sé que muchos dicen que es muy bueno pero a mi me decepcionó Uno que sí es muy bueno es el Dragon Ball, ese sí me encantó mucho Pero tengo algo malo también con él, es el Dragon Ball Fires El juego no tiene nada de malo, lo que pasa de malo es en mi situación La portada está increíble, me encanta muchísimo esta portada Tiene uno de los mejores personajes de Dragon Ball femeninos De mis favoritas, la androide número 21 si no me equivoco Es la esposa del doctor maquillero Pues el problema que tengo con este juego, aparte de que el disco está bien random Es que casi nadie le gusta jugarlo conmigo Sé que tiene partidas en línea pero en línea todos son muy tryhards Y pues a mi novia, a mi hermano, a mis amigos No les gusta reatarme en este juego porque pues siempre les gano Entonces pues casi no lo he jugado Más que la historia sí la acabé y estuvo interesante Me hubiera gustado ver un arco de eso en el anime Otro juego bastante bueno de Dragon Ball pero que también tengo un problemita Este juego también me encantó muchísimo Este lo compré en Africa Plaza Ahí están las miniaturas de atrás La portada también me gusta bastante Mi problema con este juego es una cosa que siento que el 80-70% de este juego eran cinemáticas Ok, está cool porque tiene un arte y una animación increíble El sistema de combate estaba bien pero siento que he jugado mejores juegos de Dragon Ball En el caso del sistema de combate Pero sí, más que nada sentí que eran puras cinemáticas Aunque pues fue cool volver a ver todo Dragon Ball Z con esa animación y estilo gráfico Y pues el disco también está cool es lo mismo de la portada El Destiny 1 como les dije ya tenía el 1 y ahí está el 2 En los comentarios pónganme si el 2 también es igual de bueno que el 1 O si no vale tanto la pena porque veo que siguen dándole mantenimiento al 2 No sé qué tantas mierdas le metieron La portada está cool Este se lo compré un amigo y les digo que duró como un año ahí en el estante Hasta que me quedé sin jugar y dije Oye, tengo el Destiny y vamos a jugarlo Y pues está muy bien, se parece mucho a Halo La historia está entretenida Pero creo que está algo corto y es muy lineal De los mejores juegos de la vida no tengo nada de quejas de este El Crash Bandicoot 4 It's About Time Toda una vida esperando ese juego Vean la portada toda hermosa Y la verdad se convirtió en el mejor Crash Bandicoot que hay Miren hasta el lomo tiene estilo Es más difícil, tiene más niveles, es más largo, tiene más variedad El estilo de los personajes quizá fue lo que me desagradó al principio No está feo ni nada Pero me gustó mucho ver el realismo del Incentralogy Y creí que iban a mantener eso Pero pues bueno, creo que fue porque Vicarious Vision ya no se encargó de este juego Ahora se encargó Toy Story Bob Y Toy Story Bob fue el que hizo el Spyro Así que se parece mucho al estilo de arte de Spyro Pero aún así es un muy buen juego, me gustó mucho A mí me gustó muy caro cuando salió Realmente ya lo vemos más barato Pero pues yo lo compré de salida para jugarlo antes Continuando con los Crash Bandicoot De mis juegos favoritos de la historia De la historia, literalmente de los mejores juegos que he jugado en mi vida Hablo de este, el Crash Bandicoot Insane Trilogy No de los originales, los originales son exactamente igual de buenos Quedas el uno es más bueno en el original que aquí Pero pues obviamente jugarlos con esos gráficos tan realistas, hermosos Con más comodidad, en alta calidad Es una mucho mejor experiencia para esta trilogía bellísima De las mejores trilogías que existen en el mundo Vean esa portada, ese pedazo de portada hermoso Es hasta lo que quisiera poner aparte de todos los juegos para que se vea la portada Pero pues ya saben que solamente hemos los lomos Un juegazo, definitivamente un juegazo Y aquí está propaganda del Spyro Bandicoot Trilogy Vamos a seguir con los Crash Aquí está el Crash Team Racing Nutri-Field Otro remake del Crashito Este lo conseguí muy barato Me costó como 140 pesos Lo conseguí un día antes de mi cumpleaños Estaba en liquidación en un bodega regla Siempre revisé las liquidaciones porque a veces son muy buenas Yo he obtenido muy buenas liquidaciones Es un muy buen juego de carreras Con este me pasa lo mismo que en el Dragon Ball FighterZ Tengo Mario Kart 8 Y la verdad a mí me gusta muchísimo Crash Team Racing Es más difícil que el Mario Kart Es más caótico Y pues mis amigos, mis familiares, mi novia Prefieren Mario Kart Así que pues casi nadie quiere jugar este Y pues también no me gusta mucho jugarlo solo También como les digo, está en línea Pero no es lo mismo jugar en local que en línea El Control Uno de los juegos que no va a abrir nunca Pero no es porque no lo haya jugado De hecho lo terminé Me gustó Un juego bastante interesante Con una buena banda sonora Y una buena protagonista Lo que pasa es que no lo abrí Porque este yo lo había pedido en línea Y cuando me llegó yo tenía Game Pass Y vi que el juego estaba en Game Pass Entonces dije ¿Para qué lo abro? Si lo tengo en Game Pass Mejor que se quede selladito así Ni siquiera le he quitado el plástico de encima Y pues se queda más preservado para la colección El Call of Duty Infinity Warfare Este era de mi hermano Era porque pues ya no le importan Es cuando él compraba juegos Creo que es el peor Call of Duty que he jugado en mi vida Es muy aburrido Aunque eso sí El final sí rescata bastante La campaña del juego Hablando de peores Este sin duda Es el peor Battlefield Que he jugado en mi vida El Battlefield V También es de mi hermano Pura mierda Compraba La protagonista está cool Recuerdo que muchos quejaban Que porque la chica va a ser la protagonista Yo no recuerdo muy bien Si la chica era la protagonista También tenía varias historias Como el Battlefield 1 Pero no sé Me pareció Muy Soso Aburrido No recuerdo casi nada de este juego Battlefield 1 Para que vean Este sí estuvo un poco mejor Intentaron hacer lo mismo Que en el 1 del 5 No le salió Como varias historias De la primera guerra mundial Que vemos aquí El temazo del Un temazo increíble Con muchos memes Ahí tenemos el disco Que es la misma de la portada Y pues traen como con un pase premium Y unos códigos Está bien Pero también siento que le faltó un poco Este me lo vendió mi amigo Oliver Battlefield 4 Para que vean Este sí es un juegazo Este es el mejor Battlefield Que he jugado Me encantó la historia El final está muy bueno Me encantaron muchas cosas de este La portada también está cool Se siente De esas portadas clásicas De los Battlefield Se entiende como un pase premium Juegazo La verdad Un juegazo Batman Arkham Knight Es la tercera Y última parte De las aventuras De el murciélago De la saga Arkham Este también estuvo muy bueno Me gustó Pero yo me quedo Con las dos primeras entregas Mire Viene con manual Es muy raro Que venga con manual Y viene con Un paquete de historia Para Harley Quinn Creo que sí lo descargué Pero no lo jugué No sé por qué me quedo Con las primeras Siento que me gustó Un poco más la historia De los dos primeros Esta estuvo bien Pero Le faltó algo La verdad El segundo Creo que tiene la mejor historia Pero me gustó más el primero Porque el primero Lo jugué en español Y el segundo en inglés Y era más joven Y casi no entendí el inglés Así que Pues no lo entendí mucho Assassin's Creed Odyssey Definitivamente Uno de los mejores juegos Que he jugado En toda mi vida Fácil está En el top 3 Aún no sé cuál es el mejor juego Que he jugado en toda mi vida Ni el número 2 Ni el 3 Y ese está en ese top Ese tiene portada reversible Aquí le puse la portada de Cassandra Porque es de los mejores personajes Que existen en el mundo De los videojuegos Y Ubisoft ya confirmó Que ella es La protagonista canónica Assassin's Creed Odyssey Y además Parece que es como Una Collectors Edition O Steelbox De este lado Aquí está el disco Este simple pero cool Y venía con unos paquetes Unos DLCs Que creo que nunca jugué Pero sin juego Este juego De verdad Solo recomiendo Es muy 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 bueno Y por último Otro Assassin's Creed El Assassin's Creed Black Flag Muy bueno también Que para mí Este fue el último De la primera saga Por así decir Assassin's Creed El último que fue similar A los primeros Assassin's Creed Ya después de este Cambiaron un poco más En el Odyssey Ya hubo otro cambio De como generación De Assassin's Creed Cambiaron un poco más La jugabilidad Unos aspectos Así que este fue como El cierre De la saga principal De Assassin's Creed En una portada Muy buena Edward Kenway Un protagonista Muy bueno Este también me lo vendió A mi mego El día de hoy Esta fue la parte 1 De todos mis juegos De Xbox One En el futuro Le sobreré a la parte 2 Así que revienten El botón de like Si la quieren ver pronto Acá abajo en los comentarios Comenten cuáles de estos juegos Son los mejores Cuáles tienen Cuáles les gustaría tener Cuáles nunca tuvieron Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo en los comentarios Si les gustó este video Os invito a que dejen Su grandísimo like Si no están suscribidos A mi canal Por favor Suscríbanse Me apoyaría bastante Si tampoco se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que lleguen notificaciones Cada vez que subo Uno de mis videos No se los pierdan Por supuesto Les agradecería mucho Si me siguen En todas mis redes Se les están apareciendo Aquí en pantalla Y lo tienen que estar Acá abajo En la descripción De este video Y pues bueno amigos Cuídense que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós